Sí, pero ponen la foto de su hermano porque se supone se llevó dinero público. Otra cosa es que aquello fuera legal o sea ilegal poner su foto, pero por eso se puso. No, Nachuelas, tío, tú tienes, te lo digo, siempre me vienes haciendo una especie de relativización absoluta de la campaña de acoso que ha hecho Podemos contra el hermano de Ayuso. No sé exactamente por qué razón, pero siempre te veo, tío, haciendo máximo relativismo con esas movidas, tío. O sea, no. La razón por la que Podemos puso una pancarta de 20x20 en mitad de Goya durante no sé cuántas semanas fue porque ese señor era el hermano de esta señora. ¿Vale? No era bueno, pero es porque se llevó dinero. No, si ese señor no fuese el hermano de esta señora, esa pancarta no hubiese estado ahí. ¿Te lo digo en verso o te lo digo en prosa? Deja de decir tonterías. De que, no, es que claro, es que como se llevó dinero público y tal, para empezar, no se llevó dinero público. Ningún contrato público fue asignado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿Vale? Bien. De Vox. Yo no sé si su alegría es tan grande. Cuatro barres. Gracias por la notición. De ahí tremendo puño. Es que me toca los huevos, tío. Que la gente siga diciendo, bueno, a ver, que es que le pusieron ahí porque... No, no, no. Le pusieron ahí, hicieron el paripé de ir al congreso con su foto, hicieron el paripé de ir al debate con la foto estampada en la blusa, hicieron el paripé de poner una lona gigante con la foto de un ciudadano que es anónimo, anónimo hasta que ellos lo hicieron público, pero de un ciudadano que es anónimo, simplemente porque tenía lazos de sangre, en este caso con Isabel Díaz Ayuso. Simplemente. Ese señor no ha cobrado ni un puto euro de dinero público. El dinero que ha cobrado ese señor es de la empresa privada que contrató sus servicios. Ya está. Lo de ese señor fue investigado tanto por Fiscalía Anticorrupción como por la Comisión Europea. No encontraron nada. Es un linchamiento en toda regla. Cuando esta gente habla de corrupción y dice, bueno, ya, será legal, será legal, pero... Será legal, será legal, pero mis huevos. Ya está bien esto de, no, pues yo para mí voy a hacer aquí, es que claro, voy a... No, es que en mi juicio particular, te voy a explicar yo, no sé qué tan baneable sea esta recopilación, pero es God. Bueno, luego la miramos. Miguel Lora me dijo que dijera lo que he dicho, vale, 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 lo que te diga Miguel Lora. Yo no sé si su alegría es tan grande por el hecho de tener mayoría absoluta o por el hecho de haberse desembarazado ya definitivamente de Vox. Oye, de Podemos más bien. Eso sí que me ha producido una alegría inmensa. Mucho más. Mucho más. Seriamente, porque... Es que lo sigo pensando en Bionzo, que es un normal es este tío, tío. Lo impusieron en la pancarta por cobrar dinero público. Esa es la única razón por la que le impusieron en la casa. Claro, porque en España solo habría cobrado dinero público, en este caso, el señor este, ¿no? Por lo visto, Podemos, a todos los que de alguna manera externa habrían cobrado algún euro de dinero público durante la campaña, les han sacado en sus campañas electorales. Y les han hecho tremendos linchamientos. A todos. Es por eso, por lo que le han señalado. Venga, hombre, tío. No se puede ser tan retrasado mental, hermano. Oye, de Podemos, más bien. Eso sí que me ha hecho... Me ha producido una alegría inmensa. Mucho más. Mucho más. Sinceramente, porque... Que no depender de Vox. Sí, creo que esa forma de hacer política no puede seguir en España. Señalar a periodistas, cantantes, jueces, empresarios, leyes como las que han beneficiado agresores sexuales. El decir que en las próximas semanas quieren legislar para que los periodistas tengáis que darles... Tener cuenta de las cuentas bancarias y de los patrimonios para perseguiros y amordazaros. Tú, que a esto Ana Pardo de Vera se habría posicionado en contra. Lo hemos visto antes, ¿eh? Tía, ¿Ana Pardo de Vera se va a convertir en la disidencia? ¿Se va a pasar al yolandismo, Ana Pardo de Vera? El decir que van a vigilar, fiscalizar los márgenes empresariales. En fin, eso ¿quién lo quiere? Y además es que en algunos casos, como se ha visto, han pasado todas las líneas. Nadie sabe, ni nadie tiene por qué saber, ni la cara, ni el nombre de los familiares de ningún político. ¿Se refiere a esas lonas y esas camisetas con la fotografía de su hermano? No, se refiere a otra cosa. Susana, ¿se refiere? Se refiere al primo de Pablo Iglesias, Susana, que no te has enterado. Vea, ni la cara, ni el nombre de los familiares de ningún político. Se refiere a esas lonas y esas camisetas con la fotografía de su hermano, que se supone que en la última fase de esta campaña le dieron algo de rédito electoral, porque necesitaban llamar la atención desde Podemos. No les ha dado ningún rédito, pero eso es lo que han procurado. Le han llegado hasta a perseguir por la calle y acosarle. Es decir, pero eso ya no es, es que no solo es ese caso, es que son los que han promovido, los primeros que hicieron los scratches en este país. Y son los que además son tan agresivos, los que a mí me hicieron lo mismo en la Complutense hace poco. En fin, pero no solo a nosotros, que no somos los importantes en esto, es el señalamiento que han tenido a otras, por ejemplo, en el caso de Ana Rosa Quintana, de otros muchos periodistas, a presentadores, lo que ha pasado con el hormiguero. En fin, es que lo que hemos visto es gente que con todo el poder del Estado, desde un gobierno, han señalado a periodistas, a los que han decidido que eran non gratos en la vida pública, y han buscado hasta el final su descrédito y destruirles. Claro, si esto vemos que no sigue adelante y que los españoles les dicen no. Dice incongruente 2, si Ayuso se presenta a las elecciones la votaré, y si se hacen OnlyFans me suscribo. Muchas gracias por los bits. ¿Cómo sois, eh? Siempre los queréis llevar al terreno erótico festivo, la verdad. Me parece terrible. Siempre los queréis llevar al terreno erótico festivo. Hay que rendir homenaje a Tomás Díaz Ayuso, que ha sufrido una campaña batasuna de Podemos. Está aquí diciendo Eduardo Inda. Voy a contar un secreto a todas vosotras y vosotros. ¿Sabéis qué? El Partido Popular llamó a Podemos. ¿Recordáis el invent de Pablo Iglesias durante la campaña? Nos llamaron para ofrecernos un trato. ¿Cómo a Podemos? Para ofrecer un pacto. El inventómetro estaba over 9000, hermano. A Tomás Díaz Ayuso y hablaremos de vuestros candidatos en los medios de comunicación. La respuesta de Podemos la podéis ver. Llevo dos días borracho. Lo único malo de todo esto es que os quedáis sin playas en Madrid. Un abrazo, calvorotas. Muchas gracias por la suscripción. Sí, la verdad es que nos quedamos sin playas en Madrid. Barrio, en el barrio de Salamanca, en una lona enorme. No se arrodillan, tío. No se arrodillan ante nadie. No hay nadie con tanto carisma, yo creo. Madre del amor hermoso. Cuánto orgullo. Esto es, esto es levantarse por la mañana y poder mirarse delante del espejo, amigos míos. No como muchos de vosotros que... Antes de ayer dijo que la lona se queda. A lo mejor Ayuso puede hacer callar a la inmensa mayoría de los medios de comunicación y puede evitar, mediante la amenaza mediática, que algunos partidos hablen de este tema. Pero nosotros somos Podemos y a nosotros... No, es que... Don Tamex, gracias por la suscripción. Viva España, clava y libre. El piloto, tú. Ninguna corrupta nos va a hacer callar. Ninguna corrupta. Joder, tío. Mayoría absoluta en Twitter. Sois increíbles. Hay que echarlos. Aquí normalmente pondrían lo de los echamos, tío. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Se destapa que Ana Rosa tiene un imperio de 44 pisos turísticos. El imperio de Ana Rosa Quintana, hermano.